Gracias por continuar con nosotros, mire le quiero hacer una invitación muy especial a usted que nos está viendo justamente ahorita y es que se vaya y nos busque en todas nuestras redes sociales, aparecemos como Guob TV, en YouTube, en Facebook, en TikTok, en Instagram, ahí ustedes van a ver toda la actualización y por supuesto todos los reportajes que hacen mis compañeritos y las entrevistas que realizamos. Y justamente hablando de entrevista tenemos un invitado muy especial, Joqui. Así es, muy especial que nos viene a contar muchas cosas importantes desde la ciudad de Huachapán. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va su nombre? Mucho gusto, qué gusto estar con ustedes ahora. Yo me llamo José Flores, hoy vengo en representación de INAFOL y ya más adelante les voy a explicar de qué se trata esto y la información que venimos a compartir. Por supuesto, muy importante eso. Vamos a hablar primero, ¿qué es INAFOL? INAFOL, las siglas quieren decir Instituto Huachapánico de Formación Laboral. En la institución que existe desde 2020, nos encargamos de capacitar. Me gustaría decir que solo, bueno, hay gente que dice, mire, yo tengo tantos años, no importa, nosotros jóvenes, adultos, no importa la edad. Nos encargamos de capacitar a las personas para que puedan colocarse como una buena oferta con respecto a un trabajo. Que, bueno, yo soy el instructor de comunicaciones y de vez en cuando, en alguna clase les explico acerca de qué hacer en una entrevista de trabajo y es que nosotros tenemos que cambiar ese concepto. En lugar de ir a pedir trabajo, vamos a ofrecer nuestro servicio profesional. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ofrecer si no tenemos una especialidad en nada? Hablábamos fuera de cámara acerca de qué pasa cuando un joven se gradúa de bachillerato y entonces en su currículum pone, bueno, soy bachiller y está bien, pero el campo laboral se mide con base de resultados. Entonces, le van a consultar, pero, pero, ¿qué sabe hacer? Soy bachiller, sí, pero, ¿qué sabe hacer? Normalmente ahí es como que hacen el llamado ponche de la gente, es como, pero no tiene experiencia en nada, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces, nosotros manejamos talleres prácticos, obviamente también el pensum incluye teoría, sin embargo, cuando nuestros alumnos ya terminan sus cursos, sus diplomados o sus talleres, pues ya están relacionados de cómo se maneja el campo laboral, ya van listos, o sea, ya saben a lo que van. Correcto. Mira, José, pero también aparte de comunicaciones, que dan talleres, cursos, diplomados, ¿qué más ofrece la institución Minasol? Tenemos una gran gama, tenemos una muy buena oferta académica, estamos trabajando con gastronomía en artes culinarias, pastelería y repostería profesional, bartender profesional, comunicaciones, idioma inglés, turismo cultural, asistente administrativo, mecánica automotriz, electricidad residencial. Estos son diplomados con una duración de un año. También tenemos cursos como pastelería tradicional, maestro pastelero y bartender clásico. Y también tenemos talleres como flores de papel o básico de arte, late. Excelente. ¿Hay algún requisito, de repente, solo pueden entrar bachilleratos o de repente una edad mínima, una edad máxima? No, no realmente. Nosotros pensamos que si alguien tiene la vocación de aprender algo que le apasiona, pues puede hacerlo. Tenemos incluso alumnos pequeños, adolescentes o jovencitos, aprendiendo pastelería, aprendiendo idioma inglés, aprendiendo muchas otras cosas. Ok. La pregunta del millón, ¿cuál es el costo de estos cursos? Bueno, cada diplomado tiene pues su tarifa, sus requerimientos, porque en el caso de comunicaciones, perdón, en el caso de comunicaciones, nosotros tenemos un taller donde hacer prácticas, tenemos un estudio de grabación, pero cuando ingresamos a pastelería, pues son otras herramientas. Entonces, para obtener más información, igual pueden buscarnos en nuestra página en Facebook, Instituto Huachapánico de Formación Laboral, INAFOL, y ahí pueden consultar por más información acerca de matrículas, acerca de mensualidad. Más personalizado. Correcto, más personalizado. Personalizado, así es, INAFOL. Así, ¿verdad? Correcto, INAFOL. Están ubicados solo en Aguachapán. Estamos ahora solo en Aguachapán, por el momento. Ok. Bueno, redes sociales se aparecen, INAFOL. INAFOL. Ok, ¿hay alguna fecha de límite de inscripción o cuándo comienzan o ya iniciaron? Bueno, con los diferentes talleres, bueno, quiero destacar esto, los diplomados tienen una duración de un año, los cursos tienen una duración de seis meses, por lo tanto, puede que tengamos desde ya inscripción abierta para un diplomado, para un curso, pero pueden variar dependiendo de cuál sea el interés de las personas. Es decir, si quiero aprender comunicaciones, pues, me comunico con INAFOL y consulto, ¿cómo está la matrícula? ¿Ya comenzaron? ¿Todavía no? Eso va a depender de cuál es el diplomado o cuál es el curso que les interesa. Ok. Qué bueno, qué bueno, mira, y estos cursos imparten, obviamente, pues, hay un horario, pero me imagino que en horario sábiles, pero en la generalidad de INAFOL, ¿cuáles son los horarios que ofrece? ¿O hay horarios flexibles también para determinados cursos? Qué buena pregunta, de hecho, existe tradicionalmente, ¿no? El horario de oficina, que es el lunes a viernes de ocho a cinco, pero también el sábado de ocho a cinco y también clases el domingo de ocho a doce. Es decir, si yo estoy trabajando en un área, pero quiero aprender otra cosa, o quiero especializarme sobre lo que estoy trabajando, pero no tiene espacio. Llevar dos cosas al mismo tiempo. Por supuesto. O estoy sacando una carrera universitaria, pero necesito estudiar alguna otra cosa, o quiero reforzar esos conocimientos, puede ser un fin de semana, sin problema. Ok. Obviamente, ahí el costo varía, pues. Por supuesto. Para el costo, pues, como les decía, es un trato más personalizado. Ok. Pueden consultar y les van a dar toda la información que necesitan. Ok. Por acá igual nos preguntan si hay algún número de teléfono que usted pueda brindar. Sí, por supuesto. Ok. Les voy a compartir el número de teléfono, pero antes quiero destacar justamente que con respecto al inicio de las clases, nosotros queremos destacar para la gente que dice, mire, pero de pronto gastronomía ya comenzó, ¿qué está pasando? Bueno, si tenemos una o dos clases, igual se pueden incorporar. Incorporar. No existe ningún problema con eso. Claro, la actualización es muy, pero muy necesaria. Y digo esto porque el año pasado sucedía que había personas que, híjole, ya comenzó, no, hombre, el sábado pasado, ay no, me lo perdí, ya me quedé sin estudiar, yo quería estudiar gastronomía, yo quería estudiar pastelería. Pero para mayor información pueden comunicarse al veinticuatro trece veintidós setenta y siete. Repetido, por favor. Veinticuatro trece veintidós setenta y siete pueden llamar. Ok. Ahí los van a atender con el mayor de los gustos, una atención personalizada y toda la información que necesitan para que ustedes puedan capacitarse con educación de calidad. Ese es nuestro problema. Perfecto. A lo buen salvadoreño, ¿a dónde están ubicados? A lo buen salvadoreño, y tengo que destacar a lo aguachapaneco. ¿Por dónde queda? ¿Por dónde? Estamos ubicados. Bueno, pero en primer lugar la dirección, sí, sinceramente la dirección, y después por dónde queda. Ok, ok. Para ubicar bien a los aguachapanecos estamos, existe la carretera principal, está la iglesia, el calvario, y la avenida aledaña, justamente a unos dos locales, justamente está ubicado Inafuel. Es muy fácil de ubicar para que puedan acercarse también a la oficina en horario, pues, en el horario que acabo de mencionar también. Perfecto. Aquí estaba viendo, revisando alguno de los talleres, y me llama la atención el básico de arte latte. ¿Ese en qué consiste? Bueno, el arte latte. El cafecito. Sí, sí, pero es un taller básico y puede ser de introducción, porque quiero destacar que incluso el bartender profesional incluye preparación de distintas técnicas de café. Perfecto. O sea, no solamente son bebidas. No solamente es aprender a hacer las figuritas y eso, ¿verdad? No, 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 las técnicas de café son variadas, pero este taller puede despertar ese interés de pronto iniciar el bartender profesional, donde también hay técnicas de preparación de café y, por supuesto, las bebidas que continúen alcohol. Perfecto. Tú estabas mencionando ahí que podríamos también usar alguno de los talleres o diplomados para reforzarnos, y estaba viendo que en comunicaciones está escrita y oral. Sí. Podemos ir a, si usted todavía anda ahí patinando con la ortografía, podemos ir a reforzar. Definitivamente. Las técnicas de redacción es parte de lo que vemos en comunicaciones. Hacemos prácticas frente a cámara, tenemos un estudio de grabación para hacer talleres de la opción comercial, taller de radio. Hacemos muchas prácticas, ya que este campo tan bonito, pues, extenso. Es muy amplio. Nunca se deja de aprender. Entonces, tratamos de incluir la parte de fotografía, de video, de edición, en el caso de la postproducción del audio. También, para que los alumnos sean lo más completo posible, la educación de la manera más integral que se pueda. Ok, perfecto. Ya para finalizar, recapitulemos. La invitación, por supuesto, redes sociales, número de teléfono y, pues, para que todo el mundo se vaya a inscribir. Muy bien, queremos hacerle la invitación para que usted venga y se inscriba con nosotros en el taller, en el diplomado, en el curso que más le guste, que más le apasiona. Y puede buscarnos en redes sociales como INAFOL, Instituto Aguachapaneco de Formación Laboral. El número de teléfono es el 2413-2277. Pueden buscarnos también en Instagram, igual como INAFOL Aguachapán. Y pueden consultar por la información que ustedes necesiten. Con mucho gusto les vamos a atender de manera personalizada. Qué bueno, mira, José, muchas gracias por haber venido. Muchos saludos allá a la gente en Huachapán. Y esperamos que no sea la última, ¿verdad? Que vengas, sino que sigas acompañándonos acá. Esperemos que sí. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, así que ahí queda usted completamente invitado para que refuerce sus conocimientos y también aprenda algo nuevo. Yo con mi compañerita Adriana, vamos a ver si nos metemos ahí al arte culinario. Ya que nos gusta, mira, andar comiendo, queremos aprender a cocinar más. Y nos vemos en un video musical y no se vaya, no nos cambie porque regresamos con más cosas interesantes. ¡Gracias!